Hola Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Love 39 Muchas gracias, el Love 39 que decíamos es un restaurante que yo creo perfecto para celebrar pues esa fiesta del cine por el glamour que transmite y que se ve desde fuera ya Sí, te puedo confirmar que vienen y han venido gente de Hollywood Exactamente, alguna estrella de Hollywood también También se han pasado por Love 39 Love es un espacio de 1500 metros cuadrados el nombre Love viene un poco por la majestad de la amplitud y de los techos largos con mucha calidez en las pinturas en las lámparas y distintos ambientes donde nos encontramos sería la zona lounge la parte más neoyorquina de nuestro restaurante tenemos una parte de costelería, costes clásicos a costes creados en la casa son dos mojitos tanto la versión tradicional como la versión de frutos rojos esos son dos cócteles que tienen muchísima demanda Mientras que vemos la gala por ejemplo ¿qué cóctel sería propicio para tomar? Yo para la gala tomaría un Cosmopolitan Ahora vamos a ir a otro ambiente distinto Velázquez Uno un salón dentro del restaurante como verás no tiene nada que ver con la entrada Podríamos perfectamente estar en un salón de nuestra casa con alfombras, mobiliario, cuadros Al principio esto fue una vivienda Sí Una vivienda reconvertida pero menuda vivienda Menuda vivienda, correcto Y además en calle Velázquez Sí, sí, sí Una vivienda y después bueno lo reconvertimos nosotros Nos encontramos con Velázquez 2 que es otro ambiente, otro salón que son independientes si queremos porque están comunicados Se pueden cerrar, ¿no? Pero si queremos lo hacemos independiente, correcto Y ahora vamos a pasar a otra zona que es la zona principal que es el salón principal de Velázquez que es la silla Ambiente más informal alas pero a la vez de acogedor porque utilizamos mosquetas utilizamos colores de pared claros, cálidos ¿Qué es lo que se puede comer aquí en los 39? Bien, en los 39 contamos una carta de inspiración mediterránea Empezamos con nuestro taco de bacalao La particularidad de este plato es que con sus tripas hacemos unos callos Y esos callos los hacemos con salsa verde y con butifarra negra Y es un plato que está delicioso Para la manta el bacalao no se lo puede perder Y es un plato estrella de Velázquez Otro plato estrella es nuestra hamburguesa de solomillo Y tenemos dos platos más estrella de la carta que son sus dos conocidos tartares tanto el de carne como el de atún Uno de los postres un poco más divertidos a la vez de bueno que es nuestra versión de la pantera rosa Todos de niños habremos comido el famoso bizcocho de la pantera rosa Pues el sabor El sabor es el mismo Bueno Fran, espero que te haya gustado Muchísimo Desde el principio ya venía yo Echa la idea de lo que me iba a poner Después de la comida que te voy a presentar ¿Qué mejor que un gin tonic? Quiero que tiramos uno con nosotros en el long ¿Vamos? Venga, vamos ¿Cuál es el secreto del gin tonic? ¿De un buen gin tonic? Una buena ginebra Yo utilizo solamente el aceite y la cáscara de ambos cítricos Porque estos dos cítricos van muy bien en combinación con esta ginebra Vamos a decorar unas vallitas de enebro Vamos a verter nuestra tónica suavemente Y ya estaría nuestro En este caso tu gin tonic Preparado Pues con el gin tonic Ha llegado el momento de decir algo Que yo creo que los espectadores están pues Queriéndolo con mucha gana ¿Queréis cena aquí en los 39? ¿Se la damos? Por supuesto Pues si queréis cena aquí en los 39 Lo que tenéis que hacer es escribirnos un correo electrónico A ochiomadrid Arroba ochiomadrid.tv Como siempre, como siempre hacemos Ochiomadrid Arroba ochiomadrid.tv Y la ginebra la apruebo Pero después de entregarte como siempre hacemos Nuestra pegatina oficial de ochiomadrid Como restaurante Recomendado por nuestro programa Oscar, para ti Es un placer Y ahora sí El momentazo que estábamos esperando Por favor, creo que te guste Buenísimo